Cervando le da la noticia a la banda de que va a cantar por su lado Florentino está motinado porque, o sea, dejó de estar sentado en la piscina con los delfines para esto Merli se le pone en bandeja de plata a Cervando Así que le abre las patas Que Cervando nada más lo que tiene que hacer es, mira Pero se le olvidó el pequeño detalle de que se hizo novia de Félix Roxana por su parte volvió a mandar a Cervando para la verga cuando se enteró de todo Y Giorgelis le pide que la acompañe al torneo de karate Vamos a dar un campeonato de karate Jimmy Jimmy llega a tratar de poner orden Pero Giorgelis se vale la típica, tú a mí no me mandas, estúpido Y se va con su culo muy lavado para su torneo Jimmy está con Florentino, quien se encuentra barriendo agua con una escoba Y entonces se arma de valor para ir al torneo a salvar su relación Megaboy toca a Giorgelis con la misma mano con la que acaba de toser Pero como no conocíamos el COVID, no da asco Se preparan One, two, oi Megaboy cae enocao, aparentemente Pero ve a Giorgelis y entonces recuerda que esto no es boxeo Se levanta y le recuesta un par de patadas al contendiente Y gana el torneo Giorgelis está hecha agüita Mira nada más que ¡Giorgelis está hecha! ¡Giorgelis está hecha! ¡Giorgelis está hecha! ¡Giorgelis está hecha!